El Parque de Trabajo 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 Y pues estábamos viendo la problemática Que tenemos aquí en nuestro municipio Aquí con la región Que es Villajiménez, que es Juaneo, Iguaniqueo Y sobre todo Zacapu que es el Que está un poco afectado por Toda esta situación Y que de ahí desemboca Al canal para lo que es Villajiménez, que está haciendo un cuello De botella que por más del trabajo Que hagamos en toda la ciénaga Que son 11.200 hectáreas En toda la región Del municipio son 8.600 Pues la verdad Estamos hablando de 130 kilómetros De limpieza de trenes Estamos hablando de una inversión muy fuerte Y ojalá nos puedan testar la maquinaria Y para poder nosotros Hacer un conjunto con los demás municipios Para poder drenar toda nuestra ciénaga Apoyándoles con el operador Y a lo mejor también con el diésel Y para nosotros sería muy importante El limpiar de los trenes ¿No?